Súmale a todo esto, que se perderán debido a la acidificación de los mares, no solamente los corales, sino que se van a perder multimillonarios recursos pesqueros. La acuicultura, sobre todo en las zonas ecuatoriales, van a padecer según el informe. Y también la pesca artesanal. Eduardo, la pesca artesanal va a sufrir como ninguna. Recordemos esto. Tres cuartas partes de los recursos pesqueros del mundo se sobreexplotaron debido a todas estas industrias, grandes industrias pesqueras. Tres cuartas partes. Bueno, entramos en zona de sacrificio de aquí al año 2030, porque la cosa va a empeorar y puede hacerse irreversible. Los pescadores, no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo, las cuotas de los pescadores van a disminuir cada vez más. Por lo tanto, se proyectan conflictos sociales entre los pescadores y las grandes industrias. ¿Y qué sabemos acá de la ley de pesca en nuestro país? Hay tanta inconsciencia respecto de los ciclos de la naturaleza. Sobre todo los ciclos para recuperar los animales. Yo siempre lo digo, cuando era chico y iba al norte, allá por Guanaqueros, por Tongoy, salían unas palometas que son unos peces grandes. Pero yo me acuerdo, porque me impresionaban cuando era chico, 45, 50, 60 kilos. Si es que ahora salen, las palometas son de este porte. Entonces las pescan y no las dejan que se desarrollen. Y claro, y si no las pescan los pescadores artesanales, las aspiradoras de estas grandes industrias pesqueras inconscientes, se los van a comer igual. La pesca de arrastre y todo lo... Estoy mirando algunos comentarios y llama la atención que hay gente que se sigue negando a esto que es una realidad. Y un hecho concreto, lo hablamos acá en el programa en su momento. Primero de agosto, ¿cuánto ha pasado? Un mes y medio. Un mes y 19, estamos 19 de octubre, un mes y 19 días. El primero de agosto, el planeta consumió todos los recursos renovables que se podían consumir en un año. O sea, desde el primero de agosto, el 31 de diciembre, estaremos en deuda con los recursos renovables que se estiman son necesarios para poder subsistir. Se agotaron el primero de agosto. Todo este tiempo estamos viviendo a la deuda, comiéndonos un ahorro que no tenemos. Y dejando cada vez, haciendo una bicicleta con los recursos naturales por la depredación que nosotros mismos, como especie, estamos teniendo. Si estamos hablando de los animales... Otros datos importantes respecto de la situación en los mares, Eduardo, porque de aquí al año 2030, se calcula que se van a perder 1,5 millones de toneladas. A 3 millones de toneladas de recursos pesqueros debido a la acidificación de los mares, debido a la pérdida de oxígeno en los mares. Esos son los datos que uno tiene. Ojo también porque va a impactar en la fisiología, en la supervivencia, en los hábitats y también en la reproducción, generando enfermedades en las mismas especies de animales marinos, de peces. Siempre recuerdo, me tocó estar y ver lo que están padeciendo las tortugas, sobre todo en el Caribe, respecto del estrés que están viviendo. Tortugas con estrés, sí, porque si salen a nadar están las redes, si se vienen para la costa, los turistas las quieren tocar. Y le están saliendo una serie de hongos submarinos a las tortugas del Caribe y más allá también. De pronto se viralizan fotografías y videos de gente con delfines abrazándolos, queriéndolos tocar, sin saber el daño que le ocasionan a los delfines y a otras especies. Gracias.